¿Cómo están muchachos? Yo lo veo a ustedes muy bien Hoy ustedes han trabajado muy bien Creo que merecen una recompensa ¿Verdad? ¿Algo como un día libre? ¿Qué tal pal de chupi papilla? Yo creo que... Sí, estos días hemos estado trabajando mucho Sí, exactamente muchachos Y por eso yo quiero recompensarlos Vamos Me cúmpete en la mano Sí, así Ay, qué rico Ahora trágatela, papi Vuelvo al trabajo No, déjalo así, yo no quiero ningún chupi papilla Yo me voy a trabajar Ven, papi Nadie nos va a ver Tú eres tan bueno que creo que te voy a dar doble Tú mi papilla Es que no quiero Si tú eres bueno conmigo Yo lo soy contigo La primera Y la segunda No se lo diga a nadie Después se pone celos No se lo diga a nadie 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 Gracias.